Te aviso. Esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala... y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnotiza. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces... A veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? Hola. ¿Hay alguien? Hola. Este sello Lo vi hace mucho tiempo Lo sigo viendo en mis sueños Agencia Federal de Control Llevo años buscando algo Que tenía delante de mis narices Agencia Federal de Control Hola Eh, perdona ¿Qué haces tú? Has venido por el trabajo Ayudante del conserje Tienes que ir a la entrevista De por ahí hasta el ascensor Gracias Parecemos raros El conserje Ati es una buena persona La celda y el póster Cuando miré detrás por primera vez Tenía 11 años Dijeron que eran imaginaciones mías He intentado arrancarlo desde entonces ¿Puedes ayudarme? ¿Qué? 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 Te he perdido un rato Ya sabes en qué estoy pensando En mi hermano Dylan Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Quieres que la coja? ¡El arma homicida! ¡En serio! Pues adiós al póster Objetos de poder Provocan o son resultado de los SMA Sucesos Mundiales Alterados Intrusiones que afectan nuestra realidad Apunta El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de... ODP Y muy, muy poderoso Parte del ADN de la agencia Componente clave del programa candidato principal Sobrevive a esa ruleta rusa Y... Lo tienes Mira este sitio ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? nasze Vitamin Master Continuar La misma Bueno, ahora tengo un arma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aléjate de mí, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, Jessy... tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Sí. ¿Conoces a mi hermano, Dylan? Pero aún no. Primero, tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el GIS. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí, puedo intentarlo. Hablo en tu nombre, claro. Lo intentaremos juntos. Vale, ¿estás conmigo? Ya expulsamos al GIS una vez. ¡Vamos! 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 No funciona. El GIS está demasiado dentro. Arran... No puedo purgarlos. Lo he visto. Había que intentarlo. Gracias, directora. Ya sí. Le diré por qué estoy aquí. Vale la pena correr el riesgo. Mira, la agencia estuvo involucrada en un... incidente en mi ciudad natal, Ordinari, hace 17 años. Vinieron y ocultaron todo. Llevo mucho tiempo buscando este lugar. Ya es suficiente. Igual he dicho demasiado. Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás. He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinari. ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Porque fue algo gordo. Yo todavía no estaba. Es todo confidencial. Podría buscarlo en los archivos. Seguro que mi jefe, Casper Darling, sabe algo. Pero... ha desaparecido. Yo creo que sabía, o al menos sospechaba, que algo estaba a punto de ocurrir. Y de Olosare, los amplificadores de resonancia hidrónica... Creo que eso fue lo que nos salvó a unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench, su fantasma o lo que sea, mencionó una línea directa que debo buscar. Es otro objeto de poder, igual que la pistola. Un teléfono de baquelita antiguo. Una línea directa entre el director y el consejo. A lo mejor puede hablarte más claramente por él. Trench tiene años de experiencia. Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez. ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento de comunicación, a través de la sala de correos. Está en este sector. Podemos acceder durante el bloqueo. Te abriremos la puerta. Vale, voy para allá. Ese es el departamento de Tomasi, el jefe de comunicaciones. Creo que no tenía un are. Era cuestión de orgullo para él. Ve con cuidado. Me llaman directora, pero no lo soy. No tengo dotes de mando, de líder. ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes. Sí, buscar a mi hermano, pero tengo otras razones más. Creí que buscaba respuestas, pero no las puedo entender. No estoy buscando pruebas, tengo más que suficientes. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el gis lo arrasa. ¿Qué hago aquí? ¿Qué pasa? Entonces el origen es interno. La casa inmemorial es un complejo. Hay puertas a otras ubicaciones. No sabría por dónde buscarlo. Dado el contexto, es bueno. Hay un bloqueo. Si el GIS escapara, se acabó todo. Vale que el mundo es una mierda, pero tampoco quiero que lo destruyan. Eso digo yo, Emily. ¿Qué pasa? Este edificio, la sede de la agencia, es la casa inmemorial, un lugar de cambio. Ya has visto que no tiene límites físicos. He estado varias veces en Nueva York. ¿Cómo es que no lo había visto hasta ahora? Es parte del edificio. Es un lugar de poder. La casa inmemorial prefiere ser ignorada. Si no la buscas expresamente, ni la ves. Es ideal para nosotros. Nuestro trabajo aquí es crucial, pero inestable. La agencia prefiere el anonimato y necesitamos paredes fuertes para que nada se escape. O sea que sin ti no habría llegado ni a la puerta. ¿Vale? Ese tal Trench, le oigo en mi cabeza. ¿Es un fantasma? Me estoy volviendo loca. No creo que sea un fantasma en el sentido normal. Es más bien un eco. A ver, si lo mató el arma de servicio, tu pistola, entonces es posible que sus últimos pensamientos fueran registrados por la bala que atravesó su cerebro, como una sonda espacial que envía datos a casa. Solo es una hipótesis. Necesitaría estudiar la pistola, pero, dadas las circunstancias, es mejor que te la quedes. Creo que lo haré. Sí. ¿Podrías decirme qué son los objetos de poder exactamente? Nunca he visto algo así. Claro, nunca viene mal repasar. Los objetos de poder son objetos cotidianos que albergan energías paranaturales, con un vínculo al plano astral que permite controlarlos. Lo que los diferencia de los objetos alterados, que también albergan energías paranaturales, pero de naturaleza volátil. ¿Me explico? ¿Se lo habrá aprendido? Sí. Gracias. ¿Así que un are detiene el gis? Bueno, eso creo. No había oído hablar de los ares hasta la semana pasada, cuando el doctor Darling nos los repartió. Al recibirlo, empecé a investigar cómo iba. Cada uno emite una frecuencia de corto alcance distinta a cualquier cosa que haya visto. ¿No te parece sospechoso? Eso pensé yo también. Al doctor Darling le gusta dar grandes presentaciones sobre cada invento que hace. Esta fue demasiado breve. Me pregunto si ocultaba algo. Gracias, Emily. Seguro que tendré más preguntas pronto. Pues házmelas. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 centímetros y una capacidad de 80 kilobytes. Nuestra amiga la CIA robó el disco con los códigos del arsenal soviético. Este no es el disco, sino una simple copia. Una gran fusión de conceptos que vibran en el subconsciente colectivo de la época de la Guerra Fría. Un receptáculo. Es un receptáculo que atrae energías peligrosas. Y muchas. Nos faltan detalles, pero nos lo dieron porque las cosas volaban a su alrededor. Es un objeto de poder. ODP. Ups. Y puede lanzar cosas volando con telequinesis. Hemos conseguido lanzar unos 30 lápices. Y antes, hasta lanzamos un paso. ¡Suscríbete al canal! Comunicaciones. Vamos por el buen camino. Comunicaciones. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!